¡Suscríbete! ¡Señatillo la lengua! Bueno gente, estoy con mi abuelo ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Dónde nos encontramos hoy? ¡Tío, el manquitillo! ¡Vaya pecho, chicos! ¡Vaya pectorales y que abdominales! Es un cuadrado, pero parece real Bueno gente, estamos en Project Slayer ¡Juegazo! Y tenemos nuevos códigos Porque tenemos nueva actualización La actualización 1.5 ¡Uf, date! 1.5 Y tenemos nuevos códigos Y vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Bueno, están con la recogida de arroz Para que todo el mundo coma Aquí está este Bueno, echándose un respiro Escucho mucho ruido por aquí Creo que están comiendo en algún sitio Pero no sé dónde Porque es que escucho mucho murmullo Pero nada chicos Hay que ir a luchar Hay que ir a luchar Bueno gente, vamos a ir a por esos códigos ¿Dónde tenemos que ir a colocarlos? ¡Ojo! Tenemos que ir al menú ¿Vale? Yo pincho a la M del teclado ¿Vale? Y se me despliega esto aquí en medio ¿Vale? Y de aquí tenemos que pinchar al libro ¿Vale? Pinchamos al libro ¡Ojo! Ahí está perfecto Y aquí es donde ponemos los códigos Aquí abajo Así que vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! ¡Y primer! ¡Codigazo! Ahí lo tenemos Es exclamación ¡Thanks for 250MVsits! ¡Ojo! Os lo pongo en grande ¿Vale? Dios lo pone para que se vea perfectísimo Y respetar las mayúsculas Y las minúsculas Porque posiblemente igual Si no, no se os canjea ¿Vale? Y ojo con este código Todo juntito Que nos va a dar Tremendo código 50 giros de clan 5 giros de demonio Y giros diarios Así que lo copiamos Y lo canjeamos ¡Ojo! Ahí está chicos Miradlo ¡Oh! No nos han timado En nada Se agradece Eh... Acordaros de la exclamación Delante de thanks Que si no No se canjea Vamos A por el siguiente Y otro código Que tío Os lo pone Grandísimo Para que se vea perfecto Exclamación hacia abajo 500K likes Code Exclamación Hacia abajo ¿Vale? La L de likes Mayúsculas La C de code También en mayúsculas Las exclamaciones Todo juntito Y nos va a dar 30 giros de clan 10 giros de demonio Y 2 giros diarios Lo copiamos Y lo canje Vamos Vamos Ahí está chicos ¿Vale? 35 de clan spin 10 de demonios Y 2 giros diarios Se agradece Y vamos A por el siguiente Y el siguiente UGDATE 1.5 Spins Ojo Aquí no hay exclamaciones Pero hay puntos ¿Eh? No hay separaciones Es todo junto Respetar las mayúsculas Soy muy pesadísimo Pero si no No se os va a canjear Y nos va a dar Giros gratis Lo copiamos Y Canjeamos En 3, 2, 1 Ojo Ahí está chicos ¿Vale? 75 giros Vale Se agradece Y ahora sí que sí Vamos a por otro más De la UGDATE 1.5 Y otro código De la UGDATE 1.5 Ojo UGDATE 1.5 BREAD RESET Todo juntito Ahí hay mayúsculas Entre medias Minúsculas Y un código Que nos va a dar Ojo Reestablecimiento De respiración ¿Vale? Codigazo Aprovecharlo bien Y le damos Al submit Code Vamos Ahí está chicos Se agradece Ahí está Reestablecimiento De respiración Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último código De esta actualización 1.5 Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por él Y el último Codiguitillo UGDATE 1.5 RACE RESET Lo mismo digo No hay exclamaciones En este código Pero sí hay puntos Y mayúsculas Y minúsculas Que tío Más pesado Bueno chicos Este código El último Nos va a dar Un reinicio De carrera ¿Vale? Así que Lo aprovechamos Y le damos Al botoncito verde Que te quiero Verde Vamos Ahí está chicos Reinicio De carrera Se agradece Y nada gente Están siendo Los códigos De la actualización Los demás Están todos Espiratísimos Tío Así que nada gente Un salito enorme Espero que se han perdido Los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde niño? Uy paliza Paliza No salgo vivo Chicos En los direcillos Adiós Adiós Chao Chao Adiós We'll be live 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 Live